Llegó la alegría, ganar a la gente, llegó Sanguino, llegó, llegó el momento, llegó, y ganar a la gente, llegó. Hola cesarenses, me place saludarlos. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares para informarles cómo va la campaña de nuestro candidato y futuro gobernador del Departamento del Cesar, Antonio Sanguino. Y ganar a la gente, llegó. Y como cada semana, veamos nuestra nota editorial. Que las campañas que se oponen al clan géneco en la disputa por la gobernación del Cesar se unan es un propósito necesario y lo hable. Pero la unidad no puede ser solamente una operación de matemática electoral, tampoco una cantaleta antigénico sin contenido ni agenda. Debe ser la convergencia en torno a un proyecto compartido de departamento. Que nos indique qué tipo de política agraria pondremos en marcha o cómo enfrentaremos el hambre y la pobreza o la transición energética y productiva o los desafíos ambientales o la corrupción. Y debe evitar traer al debate electoral territorial la polarización nacional. Lo más importante, la gente del Cesar merece conocer cuál es el proyecto de cambio que mejor interpreta sus sueños y que asegure una era postgénico, democrática y sostenible. Una agencia de comercialización de alimentos y una reforma rural y agraria propone sanguino para el departamento del Cesar en los próximos cuatro años de su gobierno. Teniendo en cuenta los registros del DANE sobre la pobreza en el Cesar, los cuales cuentan que el 41% de los hogares en este departamento sufren de inseguridad alimentaria moderada o severa y que en Valledupar la mitad de la población no se come las tres comidas diarias, situación considerada por el candidato a la gobernación como un problema crítico de hambre que se debe resolver en su administración. Hay que crear una agencia de comercialización de alimentos. El departamento de Cundinamarca lo está haciendo. Una agencia que compre y venda alimentos, una especie de idema del siglo XXI en el departamento. Lo puede hacer la gobernación. Segundo, hay que hacer una reforma rural, una reforma agraria en el campo del Cesar. Aprovechando, por un lado, el punto uno del acuerdo de paz que establece tierra, asistencia técnica, compromisos del Estado en materia de reforma rural integral. Y segundo, aprovechando la reforma constitucional que acaba de sancionar el presidente de la república, que reconoce al campesinado como sujeto especial de derecho. Sanguino ha dicho además que el desarrollo del campo no se puede hacer sin el campesinado, que finalmente es el que enfrenta las dificultades y sometido al imperio de la violencia, produce los alimentos que el Cesar necesita. Y el Cesar puede convertirse de nuevo en una gran despensa alimentaria para el país, para alimentar a sus ciudadanos, para el país y, por supuesto, con vocación exportadora para el mundo. En su recorrido por el sur del departamento y acompañado por candidatos aliados, Antonio Sanguino palpó de cerca las necesidades de la gente de estos municipios y recibió el apoyo incondicional de estos aspirantes. Él viene en contra de lo que ha venido manipulando al pueblo vulnerable, al pueblo humilde de Colombia. Y hoy está trabajando con nosotros y el departamento del Cesar. Vamos a apoyarlo porque con él tenemos representación para que las comunidades vulnerables sean tenidas en cuenta. ¡Viva el doctor Sandino! El Cesar es Cesar, ¿verdad? Necesitamos a la universidad con ese empuje y esas ganas de trabajar por la comunidad. No como los que han llegado, que trabajan en el pueblo. Bolsillo y también, les hago reitero también a nuestros propios paisanos, que nos dejamos comprar por un tamal por 50 mil pesos. No hay ningún interés acá, no hay intereses corruptos detrás de estas aspiraciones, porque nosotros somos de la gente para la gente. Esto va a ser una realidad. Vamos a cambiar las condiciones, pero no comprometiendo nuestra candidatura con ninguna maquinaria política ni ningún financiador político. Entonces, esto es una campaña con las manos sueltas, las manos libres para poder mejorar sus condiciones. El partido Mira es una de las fuerzas políticas más reconocidas en el departamento del Cesar. Y este ha venido fortaleciendo la campaña de Sanguino Gobernador, donde gana la gente. ¡Sanguino! ¡Amigo! ¡Mira está contigo! ¡Sanguino! ¡Amigo! ¡Mira está contigo! ¡Iris! ¡Amiga! ¡Mira está contigo! ¡Sanguino! ¡Amigo! ¡Mira está contigo! ¡Sanguino! ¡Sanguino! ¡Amigo! ¡Mira está contigo! Doctor Antonio Sanguino, nuestro próximo gobernador. Llegó la alegría, gana la gente, llegó Sanguino llegó. Llegó el momento, llegó. Y gana la gente, llegó.